Hola, hola, ¿cómo están? Pues aquí, este... Ahí vamos a prender el micrófono, este... Porque vamos a hacer una dinámica nueva en el canal de Mario Juan de Dios. Ok. A ver. Ok. Escucha un poquito de eco. Es el eco que me gusta. O bueno, o lo explico ya cuando... O lo prendo ya cuando vaya a cantar. Bueno, este, ¿qué les explico? Este, esta va a ser una nueva sección, ya ven, que en mis transmisiones en vivo, pico de cera, no digo nada, pero empiezo a cantar con mi guitarra acústica, este, diferentes canciones de mi repertorio, o que voy leyendo, aunque no sean de mi repertorio. En esta ocasión, este, se me ocurrió esta idea de... Bueno, con las bocinas que uso, eh... Buscar pistas, las pistas de Blue, este, buscar pistas en... en internet de canciones que me gusten, y, pues, este, cantarlas con micrófono, como si fuera un karaoke que estuviera yo cantando. Y, pues, bueno, aceptan sugerencias en sus comentarios de canciones que quieran que cante con pista. Pues, este, ya... Ya me dieran cuáles son. Muchas gracias. Ya no se han suscrito más personas. Ya no hemos llegado a la meta de los 800 suscriptores. Este, tenemos que llegar a esa meta. Bueno, también, lo que noté es de que... Pues, este... Muchos de ustedes se suscribieron por escenas de película. Por clips de película. Les prometo que voy a traer más clips de película. Se los prometo. Este, pero, bueno, échale ganas y denle likes. Y, este... Y aquí está la canelita... Este... Lavándose la panela a media madrugada. Sí. También los... También los shorts de... De canelita. Pues, ahí están. Muchas gracias. Saludos para todos. En esta primera emisión de... Cantando con pista. Vamos a cantar una canción de Metallica. No de Niles Mathers. Pero en su idioma en español. En una... Una traducción al español que por ahí me di a la tarea de ir acomodando. Este... Canto en inglés y en la banda de rock. Claro que sí. Porque hay algunas canciones en español como que no suenan igual. No llevan la misma fuerza. Pero las canciones que tienen una traducción este... Muy decente. Pues, obviamente que prefiero cantar en mi idioma. Y, pues, bueno. Vamos a prender el micrófono. Sí. Sí me están escuchando. Muy bien. Ok. Dos. Dos. Tres. Canela. No te chupes. No te chupes, Canela. No te chupes la piernita. Ay, mi amor. Te es muy nemoja. Como una hoja. Ay, mi amor. No te chupes. Dios, ya. Ay, ven con papá. Ándale. Ay, mi amor. Ay, mi amor. Tenía manita. Ay, mi cansa. Bueno, ya. Vaya a esa cosa. Ándale. Ah, mira. Sí, sí, sí. Muy bien, tío. Sí. Bueno, vamos a empezar esta canción. No te chupes. No te chupes. Ay, mi amor. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video